Música 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 Y un rato de alegría, que conmigo está, que está Pueda poder conmigo, de mi cara, vaya de su cara Está mejor conmigo, para todos de la verdad Hoy me suelto conmigo, que no vayan, que no me lo crean Con la espantanilla, los niños muertos, no van a caer Hoy me suelto, se va en forma de espalda Y un rato de alegría, aunque se va a ver, yo no me lo crean Hoy me suelto conmigo, que no vayan, que no vayan, que no vayan